Me lo está taladrando Vale, he hecho crema pero se me ha caído un poco el salero encima Bueno pues como habéis visto he estado en uno de los hoteles seleccionados por Trivago para vivir el orgullo Maravillosos por su ubicación, lo bonitos que son, etc, etc Así que si hacéis así os mando directo al link y podréis ver donde hemos vivido algunos influencers Así que por favor si venís al Orgullo de Madrid ahí tenéis toda la información Sobre los mejores hoteles donde podéis quedaros y donde vais a disfrutar la experiencia al 100% Os mando un beso enorme y yo me voy de party Bueno Melo, hay novedades ¿no? Sí, eso parece ¿Cuál es? ¿Qué pasa? Pues que hemos grabado ¿Y cuándo estará el vídeo? Pues el domingo El domingo, coño, chúpame el coño Actualmente un discurso elogioso en el que se enuncia al público en la celebración de una festividad y se le incita a participar en ella Y lo contamos en vídeo Porque una voz multiplicada es una historia compartida Y en YouTube compartimos con vosotros nuestra historia Quienes somos Quienes somos Sí, nos vamos a quedar con esta última definición, por lo de voz alta. Porque hoy hemos venido aquí a hablar bien alto, bien claro y con bien de orgullo. Pues aquí, al ritmo de Mónica Naranzo, está la prepa, con un montón de gentuza, como hollis. Estoy de acuerdo. A ver, dice el real diccionario de la lengua española que un pregón es, y cito textualmente, un discurso elogioso en el que se enuncia al público en la celebración de una festividad. Y se le incita... Total, que es maravilloso ver a toda la gente uniéndose por la misma causa, disfrutando de ser quienes son, de amar quienes aman, de expresarse como se expresan. Es maravilloso. Y yo aquí estoy, me voy a coger un poco de comida. Y yo aquí estoy, me voy a coger un poco de comida. Y yo aquí estoy, me voy a coger un poco de comida negativa de primeras, pero me voy a coger un poco de comida. Y se le incita a participar en ella. También dice que es la publicación que en voz alta se hace en los sitios públicos de algo que conviene que todos sepan. No importa mucho lo que digan de mí, cierro los ojos y ya estoy pensando en ti, y soy rebelde. Cuando nos sigo a dormir, me voy a coger un poco de comida. ¿Qué? ¡Puau! Es que no muevo, choca. ¡Chau! ¡Puai! ¡Puai! ¡Puai!